así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela papás por conveniencia estaremos viendo que Checo le estaría diciendo a Circe que sus padres lo denunciaron con la policía y es por estar a Sol que la policía estaría buscándolo a este pero vemos que Circe apoyándolo le estaría diciendo que a ella se le estaría ocurriendo una idea a lo que estaremos viendo que estos dos estarían acostándose juntos al parecer en una especie de camalla de propiedad de Aide que le había dicho Circe que estos tenían una propiedad y vimos como estos dos estarían acostando pero vemos que aquí estaría llegando Aide acompañada de Tino de alguna razón estos dos dieron con el lugar donde se encontraban estos dos y estarían sorprendiéndolo pero vemos que Tino le estaría diciendo a Circe que ella le había prometido que se iba a alejar de Checo pero vemos que Checo intenta huir pero vemos que Tino trata de detenerlo pero este emprende la huida pero fuera de este lugar estaría la policía esperándolo pero cuéntanos qué opinas tú sobre todo esto y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela papás por conveniencia de lunes a viernes por el canal de las estrellas